buenas buenas cómo están ustedes bienvenida a mi chicas una vez más a este su canal de variedad que tenía porque estoy aquí para servirles sino para hacer servir a mi chicas el día de hoy la play ball al campo al apartado de terrazas jardines terrazas y balcones miren nada más esta es la pérgola que cuesta 279 euros que tenéis la medida a ver os lo voy a enfocar bien para que podáis ver bien todo ahí lo vais a pausa para que podáis leer la descripción si tienes una terraza un patio prominente grande ya sabe que lo tienes aquí mira esto tiene mosquitera mi amor y toda la costa miren tiene mosquitera y usted la puede cerrar miren aquí está y la tiene allá y se cierra y los mosquitos se quedan fuera de su estancia miren qué bonita está le puede colgar tu planta lo que tú quieres es una belleza y cuesta 279 si es la primera vez que está hasta aquí pues bienvenida espero que este contenido sea de tu agrado y mi chica de siempre espero que os guste que cojáis ideas si tenéis terrazas si tenéis jardines miren esa belleza eso está precioso es una mesa redonda miren es de cristal esto es plástico porque esto es plástico a ver material de aluminio y ratán ponen que hay ratán supongo que esto será ratán tratado y el de cristal miren qué belleza trae con esta esponja miren los asientos eso está muy bello si tiene espacio una terraza mil 599 mira nada más ahí está os voy a enseñar todas las cosas todo lo que pueda vale tienen toda esta variedad a la las terrazas para los jardines y espero que también para los balconcitos para que este mismo barco en citas no miren trae cojines aquí tienen su cojín y miren acá como es eso es una belleza la mesa se puede sacar estos son dos y así queda todos cerraditos vamos a ver por este lado tenemos también esta que cuesta 999 esta cuesta en mi negrito 999 lo cual está bastante bien nos voy a enfocar el precio y todo ahí le dais al le dais a pausa para poderlo leer y lo acercáis para poderlo ver vale mis chicas y esta mesa igual miren es esto parece ser madera parece ser madera este no lo sé miren qué belleza trae sus cuatro butacas miren ahí están miren esto se quita por si lo quiere lavar es muy práctico porque si se te ensucia tiene niña lo que sea pues lo quita lo lava o para el año siguiente lo guardas y listo y dice financiación gratuita para compra superior de 200 euros esto con la tarjeta al campo lo podéis financiar y pagar los módicos plazos según nos vaya a vosotras mejor chica miren está muy bella vamos a ver qué más hay por aquí i por aquí tenemos también esta pérgola está bien esto se sierra y esta cuesta aquí tiene la manija miren es con una manivela para poderla cerrar con esto y cuesta 199 lo cual está bastante bien ahí tenéis el precio miren qué belleza y la vais recogiendo pero está para que tengáis espacio y el dinero para comprarla es una belleza de 179 euros por aquí tenemos este juego de sofá de terraza os lo voy a enseñar vale miren aquí están y está conjunto seis plazas dos sofás más mesa más tres taburetes esto colmo pone ahí tenéis la descripción cuesta que hay 999 euros y ahí tenéis la foto vale con la tarjeta del campo lo podéis financiar hasta 18 hasta 38 euros desde 38 euros al mes puede ser vuestro mínimo esto supongo que se podrá mojar y no pasa nada se quita igualmente pues miren esto lo podéis quitar perfectamente se guarda y luego supongo que también podéis ponerle un plástico encima para cuando se esté lloviendo no se maltrate porque las cosas hay que cuidarla que no cuesta dinero y dinero es esfuerzo mis chicas miren la mesa de cristal con ratán está hermosa miren así ustedes se imaginen una tarde comiendo con sus hijos sus familiares aquí tienen los dos taburetes y la buena que si tú quieras pues siempre le puedes ir añadiendo más taburetes por aquí mi chica tenemos este en gris este cuesta mil noventa y nueve euros o sea mil noventa y noventa y nueve euros aquí está miren ahí está el precio toda la información y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chao! ¡Corazones!